Bienvenidos, hermanos en Cristo, a su canal El Verbo Encarnado. El día de hoy continuamos con la novena San Martín de Porres, patrono de la paz universal, de los enfermos, de los barberos y de la intercesión por los animales. Quinto día. Por la prontitud con que socorría, le llamaban Padre de los Pobres. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrición Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois, bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón de haberos ofendido. También me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno. Ayudado de vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuere impuesta. Amén. Oración para todos los días de la novena. Oh Dios misericordioso, que nos disteis en el bienaventurado Martín un modelo perfecto de humildad, de mortificación y de caridad, y sin mirar a su condición, sino a la fidelidad con que os servía, le engrandecisteis hasta glorificarle en vuestro reino, entre los coros de los ángeles. Miradnos compasivo, y hacernos sentir su intercesión poderosa. Y tú, Beatísimo Martín, que viviste sólo para Dios y para tus semejantes, tú, que tan solícito fuiste siempre en socorrer a los necesitados, atiende piadoso a los que, admirando tus virtudes y reconociendo tu poder, alabamos al Señor que tanto te ensalzó. Haznos sentir los efectos de tu gran caridad, rogando por nosotros al Señor, que tan fielmente premió tus méritos, con la eterna gloria. Amén. Día quinto, por la prontitud con que socorrió a Fray Martín a los necesitados, le llamaban padre de los pobres. En multitud de casos acudió milagrosamente al que le llamaba, enfermo o necesitado. Entre otros, una pobre a la que él solía socorrer, se vio necesitada con urgencia, de cierta cantidad. No pudiendo ir a encontrarse con el siervo de Dios, clamó en estos términos repetidas veces. Hermano Fray Martín, tu socorro me falta, y no puedo participarte la gran aflicción en que me hallo. Al cabo de una hora, se presentó el caritativo bienhechor, precisamente con la cantidad que ella necesitaba, diciéndole que no se afligiese, pues Dios conocía las necesidades de los pobres, y sabía remediarlas. Oración propia de la novena Glorioso San Martín de Porres, desde tu infancia hasta la muerte, supiste equilibrar admirablemente la dignidad de Hijo de Dios, con la humildad de tu nacimiento y menosprecios raciales. Procediste como el último de todos, sirviendo abnegadamente. Siempre gozoso por estar consciente de que Dios es nuestro Padre, te sentías hijo amado de Él. Ya ves lo mucho que yo necesito de tu ejemplo, y de tu intercesión para lograr mi personalidad de cristiano, con títulos humanos y humildad de cristianos. Alcánzame la gracia de seguir tu ejemplo, de prepararme muy bien en un oficio o título profesional con que yo pueda desarrollar mis talentos, siendo útil a la sociedad y en especial a mi familia. Martín el Bueno te llamaban todos, porque no guardabas complejo negativo por el color de tu piel ofendida, ni te entregaste al placer o a los juegos para ahogar las penas, ni siquiera guardabas rencor a tu padre porque no vivía en el hogar. Con abundancia de bien, tú respondiste cuando te rodeaba tanto mal. Haz que yo y el orgullo herido de tantas personas hoy en la sociedad reaccionemos como tú, paciente, amable, devolviendo bien por mal. Por tu medio quiso Dios dar prueba de su bondad hasta hacer milagros en bien de los demás. Por eso te pido con humildad y confianza me obtengas la gracia particular de esta novena. En este momento menciona el favor que deseas. Agradezco de antemano tu gloriosa intercesión en mi favor. Reconozco que Dios ha mostrado especial complacencia en ti y que por tu humildad amable nos acerquemos a su grandeza adorable. Bendíceme, bendice mi familia, ven en ayuda nuestra como lo hacías con tu madre, con tu hermanita y con los más necesitados de Lima. Ya glorioso junto a Dios, me estás invitando a luchar contra el mal, como lo hiciste personalmente contra el malo. Obtenme la fortaleza necesaria para superar mi debilidad, orgullo, codicia, sexualidad. Con tu ayuda llegue también yo a la victoria. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, era y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oración final. Oh feliz Martín, que contento en tu condición de hijo de una esclava, te dejabas guiar por la mano de Dios ya en tu niñez. Haz que nos resignemos en todo a los designios de la providencia. A imitación tuya, aceptamos gustosos la voluntad del Señor y sus designios sobre nosotros. Tú nos enseñas que si somos buenos con Él, Él será generoso con nosotros. He aquí que queremos servirle fielmente. Ayúdanos tú, Martín bondadoso, y ruega por nosotros, a tu amado Jesús, Dios verdadero, que con el Padre y el Espíritu Santo, vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por visitar nuestro canal El Verbo Encarnado. Recuerda dar clic en me gusta, suscribirte y compartir este y nuestros demás videos para que la palabra de Dios sea conocida por todos. Evangelicemos juntos. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Amén.